Quiero agradecer a toda la gente que se ha solidarizado con este reto. No cabe duda que la belleza de la mujer es increíble, lo mejor que puede existir y que al menos al caballero es lo mejor que nos pudo pasar. Pero si combinamos belleza con buenos sentimientos, es una experiencia que no todo hombre puede disfrutar. Sin embargo, hoy las redes sociales estallan, pues hay una mujer de un gran corazón que sin duda está cautivando a todo el que la ve. ¿Quién es Laura Serrano? La sensual mujer que regala despensas a mexicanos. Sin duda es una exuberante mujer, aparte de guapa, muy sensual, pero ya tiene una historia detrás de ese apoyo del cual a final de cuentas es una buena causa, sea cual sea el motivo y la razón obscura de dicho apoyo, pues lo que sabemos es que esta hermosa mujer es la priista Laura Serrano y su enorme apoyo que está realizando tras el problema de salud que se vive hoy en todo el mundo y México. Pues tras el quédate en casa, se viven ciertas cosas que culminan en un problema económico del cual miles de mexicanos se están enfrentando, y esto es la economía, pues el quedarse sin empleo, irse a casa a descansar, tras fuertes consecuencias, pues México tras la paralización del dinero, muchos no pueden ni comprar alimentos. Por esa razón, la joven priista llamada Laura Serrano mostró sus enormes ganas de ayudar y salió a repartir despensas entre los necesitados. Ataviada de cubrebocas, Laura Serrano Rivera atendió el llamado de Miguel Ángel Osorio Chong, el cual por obvias razones está llevando a cabo el quédate en casa, y salió a apoyar a pobladores de zonas desprotegidas en el estado mocho de Guanajuato. Pronto las imágenes de sus grandes y hermosas despensas se han hecho virales, preguntándose en internet cómo seguirle la pista a sus magníficas obras, pues aunque muchos atacan su partido político, no deja de ser una buena obra, lo cual, aunque sea pequeña, ayudará a muchos hogares que se encuentran en ese estado crítico. Pero eso no fue lo más importante, pues esta hermosa mujer, aparte de tener un enorme corazón, tiene ciertas características físicas que hicieron que los caballeros salieran a recoger sus despensas, pues parte de llevarse sus alimentos se deleitaron de la belleza de esta gran mujer. Ya que entre bromas y memes, muchos internautas comentaron que avisaran en dónde regalaban esas grandes despensas, pues sinceramente querían una como esa, refiriéndose más bien a la mujer. Pero sinceramente, fuera de todos los atributos de esta bella dama, sinceramente veamos ese gran ejemplo que nos da, ya que en situaciones como la que hoy se vive en México, todo aquel que pueda debería poner su granito de arena, pues la forma en cómo viven muchos mexicanos es triste, pues el vivir al día es muy malo, ya que si han dejado de trabajar, en poco tiempo tendrán una crisis mortal económica. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.